A Miriam ya la conocíamos. Fue una de las voluntarias incluidas en el ensayo clínico de Abdala que en más de una ocasión emitió criterio frente a nuestra cámara. Del mes de abril, recordamos una de sus frases. Tenemos que tener mucha confianza porque esto es quien nos va a ayudar a nosotros, al país y para el mundo. Hoy llegamos al mismo sitio clínico y volvimos a encontrarla porque Miriam recibió placebo como parte del estudio. Pero fue citada porque ahora ella y el resto de los granmenses que llevaron en su hombro las sustancias sin principio activo son prioridad en la vacunación. Saben la importancia que tiene para la ciencia cubana el placebo. Por eso regresan con total beneplácito. Estaba preparada para la vacuna o el placebo porque se nos había informado con anterioridad desde que comenzamos el proceso este del candidato vacunal que iba a ser así. Pero sentí que había que seguir porque además era muy importante porque sin eso no se hubiera logrado lo que se ha logrado. En Granma, poco más de 3.000 sujetos fueron inoculados con placebo mientras se desarrolló acá el ensayo. Escalonadamente se informa a todos para que sean vacunados con el inmunógeno, un proceso necesario para el que se han creado las condiciones pese a la difícil situación que ahora mismo vive el país. Han permitido que se garanticen todos los recursos necesarios para que los placebos se vacunen y cumplir con el compromiso, valga la redundancia, que se hizo con los voluntarios de que todos se iban a vacunar con Aldala en este caso. Este proceso marcha a la par con otro igualmente trascendente, el estudio de intervención en grupos de alto riesgo que ya alcanza tercera dosis en unos 26.000 gran meses. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.